Mi marca se llama Josefina, son ropas femeninas, que representan a la mujer misionera, son ropas muy de trabajo también. Uso telas de algodón, mucho lino, telas frescas para la zona, así que bueno, me dedico a eso más. ¿Qué propuestas tenés para la ruta del diseño? Bueno, nos hicieron que nos inspiramos en la madre tierra y a mí se me ocurrió inspirarme en las plantas medicinales. Entonces, bueno, hay muchas opciones de las plantas medicinales, entonces bueno, eran seis, me aboqué a seis. Entonces, bueno, me elegí la malva, que se utiliza para la tos, que muchos conocen, después la marcela, la manzanilla, el romero y bueno, y otras más. Así que bueno, y me inspiré en los colores, porque al estudiar las plantas medicinales me di cuenta que cada planta tiene su flor. Así que bueno, me inspiré en eso, en los colores, en su textura. ¿Qué significa para vos como diseñadora haber sido seleccionada para participar este año de la ruta del diseño? Bueno, la verdad que me sorprendió, fue un orgullo, porque por ahí uno trabaja, yo hace diez años que estoy en esto, en la costura. Y bueno, amo lo que hago y me sorprendió, realmente me sorprendió que me llamaron. Y bueno, la verdad que estoy feliz y estoy valorando también esta oportunidad de ser conocida. Así que bueno, y aprender también, porque aprendes muchísimo con esto, así que bueno, estoy recontenta por eso. ¿Qué expectativas tenés para después del evento, si bien se elige una ganadora, qué expectativas que esperás vos como diseñadora para lo que se viene después de la ruta del diseño? No sé, muchísimas, uno no sabe qué puede pasar la vida. La verdad que la vida te sorprende, yo sinceramente no pensaba en esto, pero bueno, ahora que quiero lanzar más mi marca, Josefina, bueno, me voy a volver con todo, con eso, a hacer ropas, prendas para las mujeres misioneras, así que bueno, esa es la idea.